Y ustedes ya lo saben, Honduras calienta motores para el crucial partido ante Ecuador. En este segundo juego de la primera ronda mundialista, los catrachos, nos jugamos el todo por el todo para asegurar nuestro paso a octavos de final. Desde San Pedro Sula, Claudia Mendoza nos cuenta cómo viven los hinchas las horas previas al duelo allá en la nación centroamericana. ¡Viva la selección! La expectativa crece a medida que se acerca la hora del decisivo partido. Los fanáticos seguidores de la H se preparan. Unos aprovechan la euforia futbolística para hacerse algún dinerito. Ojalá que gana, para así se venda un poquito más. Sí, aprovechamos que la gente salga a comprar para que apoyemos la selección. En este país nadie pasa inadvertido que en las próximas horas la selección nacional de Honduras se enfrentará a la de Ecuador. Y aunque ese partido podría dejar por fuera del mundial a la H, la esperanza es lo último que se pierde. Pienso que tenemos una esperanza todavía y de que debemos de darle la confianza a ellos porque no podemos, como decir, maldecirlos o decir que no sirven ni nada, sino que el fútbol así es. Y es que aquí todo es una fiesta. Los mercados, parques y avenidas también se atavían con camisetas del mundial. Los hondureños más optimistas hasta ofrecen un pronóstico. El pronóstico es de 2 a 1. Que sí, que puede ganar la selección, que va a ganar con un marcador de 2 a 1 también. Sin lugar a dudas el país entero se paraliza este día. Hoy también se definirá si la querida selección hondureña pasa a octavos de final o si regresa a casa. En San Pedro Sula, Honduras, Claudia Mendoza, Univisión. ¡Gracias!